Ay, Gregoria ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? 2X cubo entre X cuadrado da 2X Sí Bueno, vamos a hacer este Y ahora vemos el otro que es más divertido Ahora, 2X por X cuadrado es 2X cubo Lo tengo que restar aquí, menos 2X cubo Y 2X por menos 1 es menos 2X Más 2X O sea que me queda menos 3X cuadrado Más 6X, menos 3 Ahora, menos 3X cuadrado entre X cuadrado Da menos 3 Menos 3 por X cuadrado, menos 3X cuadrado Le cambio el signo 3X cuadrado, menos 3 por menos 1 Más 3 Le resto 3 Y me queda 6X menos 6 ¿Es lo que tienes tú ahí o no? No, tú tienes un 5 Te has equivocado ahí nada más ¿Vale? Por eso no te sale Pero solo en eso Ahora, me dices tú que el problema lo tiene en el otro, ¿no? Cuando te falta... Cuando hay un montón de cero por medio Esto está subado X cuarta entre X cuadrado, X cuadrado X cuadrado por X cuadrado, X cuarta Lo resto X cuadrado por 1X cuadrado Lo resto Menos X cuadrado Esto es cero Esto me queda Menos X cuadrado Voy a poner más cero X Yo no lo pongo Más 1 Y ahora Menos X cuadrado Entre X cuadrado Menos 1 Y ahora sería Menos 1 por X cuadrado Menos X cuadrado Como lo tengo que cambiar de signo Sería más X cuadrado Y menos 1 Por 1 Menos 1 Le cambio el signo Más 1 Y el resto es 2 Oh, I can't believe it Buenas ¿Será así o no será así? Vamos a probar, ¿no? Espérate que si no termino Más el resto que es 2 Si da ¿Vale? Porque esto es cero Y esto queda X cuarta más 1 Lo veo, ¿no? ¿Seguro? Lo dejo para que lo copie